Médicos en la India realizaron la primera tomografía en el país a una pitón de 8 pies de largo. Querían determinar el tamaño de una lesión que sufrió en la cabeza tras rescatarla de abusadores que la exhibían para hacer trucos. Los exámenes revelaron que sufre una condición crítica en el cráneo y ahora le están aplicando medicamentos para que regrese sana y a su hábitat natural. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban.